Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito en el cual venimos bastante cargados de información Así que bueno, vamos a comenzar sin ningún preámbulo, así que bueno, empecemos Antes que nada te recuerdo que no se te olvide suscribirte, dejar tu like a este video y obviamente utilizar mi código de creador Jacobo en la tienda de Fortnite Ya que en serio es de mucha ayuda para seguir creando contenido como este Bueno como saben hace un par de días les subí un video anunciando este nuevo evento que iba a estar llegando próximamente a Fortnite Que vendría siendo la colaboración de Travis Scott con Fortnite Y bueno esta colaboración ya es totalmente un hecho, de hecho los chicos de Epic Games en la mañanita, de hecho desde demasiado temprano empezaron tuiteando lo siguiente Bueno pusieron este tweet que tu estás mismo viendo en pantalla que decía una estrellita como algo así como estrellas más al horizonte o como cometas Musiquita, un cactus y como la rueda de la fortuna Y también a la parte de abajo decía 18 horas con unos pequeños ojitos así como diciendo algo va a estar sucediendo próximamente Bueno después de que tuitearon lo siguiente todo el mundo empezó a decir que próximamente estaría llegando tal vez el evento de Fortnite este día de hoy en esa misma hora Pero bueno no, después sacaron un comunicado oficial que tú mismo estás viendo en pantalla que vendría siendo lo siguiente Fortnite y Travis Scott presentan Astronomical del 24 al 25 de abril de Ospedgat a otra órbita en un viaje musical junto a Travis Scott durante el estreno mundial de este nuevo tema Astronomical Es una experiencia extrasensorial inspirada en las creaciones de Cactus Jack y construido desde cero en Fortnite Para asegurarnos de que todo el mundo tenga la ocasión de disfrutar de Astronomical Vamos a contar con varias fechas de gira con horarios para jugadores de todas partes del mundo Unidos al horario que mejor os venga o apuntados a un beat con vuestros amigos si se lo han perdido Aquí tenéis el resumen y recordad las puertas abren 30 minutos antes del espectáculo así que llegad pronto para no quedaros sin sitio Las fechas de dicho evento serían el jueves 23 de abril del 2020 a las 18 GMT diagonal 5 El viernes 24 de abril del 2020 a las 9 GMT diagonal 5 Viernes 24 de abril del 2020 a las 23 GMT diagonal 5 Y el sábado 25 de abril del 2020 a las 17 GMT diagonal 5 De hecho aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar un poquito de los horarios que van a ser entre latinoamericanos Para que ustedes puedan saber que horas van a ser la que probablemente esté llegando en su país Antes del estreno de Astronomical nos alegramos de anunciar que Travis Scott es la última incorporación a serie de ídolos Podréis echarle el aguante a sus trajes, gestos y demás a partir del 21 de abril Y si asistís a cualquiera de los eventos de Astronomical podréis conseguir el ala delta Astrowall Cyclone y dos pantallas de carga totalmente gratis Así es esta imagen que tú estás viendo en pantalla vamos a poder recibir esto totalmente gratis La verdad es que me causa demasiado hype Siento que esta de la delta está muy currada La verdad es que si es muy estilo Travis Scott Pero bueno literalmente las pantallas de carga tampoco no podemos decir que están feas Sino están hermosas, me encantaron demasiado Pero bueno estas recompensas las estaríamos recibiendo los primeros días A partir del 21 de abril podréis desbloquear más equipamiento gratuito Al completar los desafíos de Astronomical Y también para completar los desafíos obviamente les recuerdo que siempre en el canal les traigo todas las video guías De como completarlos de una forma fácil y sencilla para que puedan conseguir estas mismas recompensas Que ustedes están viendo en pantalla que vendría siendo este baile De hecho si quieres darte un poquito más a la idea te saqué un clip El mismo estás viendo en pantalla este nuevo baile que va a estar saliendo próximamente Al igual que nos estarían dando un estandarte y un nuevo graffiti como aquí Que la verdad es que está bastante épico Y bueno nos dan algunos recordatorios para poder descargar Fortnite Descargar la última actualización que estará llegando el día de mañana Que las puertas del espectáculo se estarán abriendo 30 minutos antes de cada espectáculo Y simplemente que nos veríamos en la gira Este comunicado te lo voy a dejar aquí abajo en la descripción de este mismo video Para que bueno ustedes digan oh my god ya está empezando Pues si ya está empezando todo esto nuevo que van a estar agregando Bueno el día de ayer yo les iba a subir un video en el cual íbamos a hablar un poquito más de este tema Pero me prefería esperar el día de hoy por si salían nuevas cosas Y así es si salieron de hecho tú estás viendo que ya en esta partecita de estas mismas islas Ya están arreglando lo que vendría siendo el nuevo escenario De hecho ya hay camiones de construcción en los cuales ya están intentando traer todo el material Para que este nuevo evento salga perfectamente Pero bueno también les quería enseñar este es el trailer que se filtró Y bueno ya está subido en las redes sociales de Fortnite Así que se los dejo en pantalla Disculpe que no tenga música Pero es que si me ponen copyright por el mismo trailer No voy a poder subir este video Y de hecho no se les va a compartir a más gente O sea que más gente no va a saber acerca de esto Entonces una disculpa de todas maneras El trailer oficial con la música original Lo voy a estar dejando en mi Instagram y en mi Twitter Así que pueden irme a seguir por allá ¿A poco no está súper chulo este nuevo trailer? A mí me gustó demasiado Pero bueno así estaríamos también esperando esta nueva recompensa gratis Que la verdad es que están bastante sencillas De todas maneras como les digo Mañana a detalle si es que salen los desafíos Como según lo dice el comunicado oficial Lo voy a tener aquí por el canal Así que si eres nuevo Suscríbete para que ya puedas recibir estas nuevas recompensas de Travis Scott Pero bueno creo que esto sería todo por el video de esta ocasión La verdad es que es un video un poquito cortito de lo normal Pero la verdad es que quería explicarles todo esto nuevo a detalle De las nuevas recompensas que vamos a estar recibiendo totalmente gratis Obviamente recuerden utilizar el código Jacobo Si es que sale la skin de Travis Scott Y es que te gusta Cómprala con mi código En serio me ayudarías demasiado para seguir creando contenido como este Y bueno justo cuando estaba editando y terminando de grabar este video Salió esta imagen promocional del bus de Fortnite de Astronomical Que bueno de hecho ustedes lo están viendo en pantalla Vamos a analizarla un poquito más a detalle Y como estaremos viendo aparece como si estuvieran en la galaxia Ahí afuera junto con los planetas Y diría Travis Scott Astronomical Y bueno ahí podríamos ver el bus de batalla de Fortnite Que abajito dice Fortnite más Cactus y Jack Que bueno eso no sé que tenga que ver Pero bueno esperemos que el día de mañana sepamos un poquito más Y también estaríamos viendo que la skin de Travis Scott Ya nos la están mostrando en pantalla Eso sí tiene como unos pequeños rayones Que eso sí no entiendo o mucho No sé si la comunidad de Fortnite lo puso O los mismos de Fortnite lo pusieron Para que no sepamos como es la skin Y como es la cara más bien de esta misma skin Pero ahora sí ya sería todo por el video de esta ocasión Si te gustó no se te olvide de dejar tu like Suscribirte y obviamente compartir este video con todos tus amigos Que en serio es de bastante utilidad Para seguir creando contenido como este Ahora sí sin más que decir Los dejo con este video Vamos a esperar a ver que es lo que sucede Y nos vemos en la próxima Bye bye amigos